¿Cómo se está haciendo con el tema de los jóvenes que cumplen 17 años? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y por permitirme dirigirme a la población iqueña para poder aclarar algunos temitas de confusión que se pueden estar dando con la aplicación del reglamento de la ley del servicio militar. Una vez que el menor que ha cumplido los 17 años, ya este tiene la obligación de inscribirse inmediatamente casi al registro militar con la finalidad de obtener su inscripción militar y que eso le va a facilitar el tema de la obtención de su libreta militar para poder estar dentro de los padrones del registro militar propiamente dicho. Sin embargo, están dándose alguna suerte de confusión, ya que el reglamento prevé que la obtención del DNI se hace obviamente en nuestras oficinas de RENIEC a nivel nacional, pero además señala la posibilidad de que esta obtención del DNI de las personas que cumplen 17 años también se puede hacer en la oficina del registro militar correspondiente. Entonces ahí todavía estamos en conversaciones con los jefes de las OR de la región ICA con la finalidad de que ellos nos habiliten algún espacio correspondiente para que nuestro personal pueda realizar las campañas descentralizadas para que los menores de edad donde funcionan estos registros militares puedan acceder también a obtener su DNI de 17 años, se les va a hacer entrega también en estos mismos locales y una vez obtenido esto puedan inscribirse en el registro militar correspondiente para que no tengan ningún problema posteriormente, ya que el no inscribirse en el registro militar genera una multa de tipo administrativo que a su vez acarrea problemas para que puedan realizar cualquier otro trámite dentro de los cuales está incluso poderse inscribir en las universidades o postular para las universidades, entre otras situaciones. Doctor, esto quiere decir que mientras tanto la inscripción se hace aquí en la RENIEC, todavía en el registro militar, para obtener su DNI. Sí, en efecto, para cualquier trámite que genere la obtención del DNI para los menores de 17 años, necesariamente se tiene que hacer en las oficinas de RENIEC. Doctor Garrido, estos jóvenes que tengan su DNI, 17 años, ¿tienen que renovarlo una vez que cumplan los 18? No, recordemos que el DNI de 17 años tiene características especiales, que es justamente el mismo color, que es el color celeste, que es el que usamos todos nosotros luego de haber cumplido la mayoría de edad. Es el mismo DNI que le va a servir una vez obtenida la mayoría de edad, pero con la salvedad de que al momento de que obtiene la mayoría de edad, automáticamente se va a activar lo que es el tema de la designación de la mesa, donde le tocaría sufragar para el proceso electoral correspondiente. Los bebés que nacen tienen que ser inscritos en los hospitales, ahora hay varios hospitales que hacen esta labor, ya no en registro civil de la municipalidad, o todavía se tienen que inscribir en registro civil. Excelente pregunta, porque esto me va a permitir justamente precisar sobre los alcances de nuestros servicios en las oficinas registrales auxiliares. Si bien es cierto, el tema de registros civiles ha venido siendo materia de trámites dentro de las mismas municipalidades, ya que ahí funcionan los registros civiles, sin embargo, nuestra institución viene ampliando esta cobertura de servicios y viene aperturando oficinas registrales auxiliares en los principales hospitales de la región. ¡Suscríbete al canal!